Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Si estás pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por eso fue el amor Y esa mañana volverá No debes llorar más Pronto no olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Que tienes que entender Venía que pasar Si quieres un amor Oye sincero aquí estoy yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor Que no haya bien, no haya mal Que te hagan reír, que te hagan llorar Que te hagan reír, que te hagan llorar Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Son muchas de solteras Suerte de muchachos A bailar con la calle Pero bailar con los muchachos Ninguno Es muchachito No estés pensando en él Son buenas son a mí Y empiezas a aprender Que fue el amor Que esa mañana volverá Me belló el mar Pronto no olvidarás Son cosas del amor Son cosas del cuerpo Tienes que entender Tenía que pasar Si quieres un amor En mi solo hay un dolor No te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Vaya bien, vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan reír, que te hagan llorar Que te hagan reír Te hegan reír, que te hagan reír Mira Diego ¡Gracias!